La Capitania Marítima ha negado el plazo de un mes solicitado por el Ayuntamiento de Cádiz para que entidades y clubes puedan adaptarse a la normativa vigente para poder realizar sus actividades náuticas hasta el final del verano. Contando que ya es una situación que excede de lo que es de un particular, de una empresa privada, a algo más grande que es el interés general y a lo que son las actividades en la playa, pues entendemos que tenemos que mediar o que acercarnos y tener toda la información posible para cuando nos pregunten a nosotros, que el Ayuntamiento es la institución más cercana a la ciudadanía, pues podamos responderles con veracidad y con todo lo de la ley. Eso mismo es lo que nos trasladaron los técnicos de Capitania Marítima, que se tiene que adecuar a la ley, todos los que realizan una actividad en la que hay artefactos flotantes, viene marcado en la ley, y con una embarcación de apoyo, que es algo costoso, es algo difícil de conseguir con tan poco tiempo a las fechas de término de la temporada, por lo cual quisimos pedir un tiempo de ajuste a esta ley, que aunque sea del 2010, se está pidiendo en este año, en el 2017, como requerimiento obligatorio. Por lo tanto, desde el Ayuntamiento de Cádiz, suelo brindar toda la información que recogimos en Capitania Marítima, y estamos abiertos a tener reuniones y a debatir, a hablar el tema con las empresas, con los clubes, con las asociaciones que llevan a cabo esta actividad en las costas de la ciudad de Cádiz.